El Tiempo por Chacra TV En lo que puede ser la segunda ola de calor más larga de nuestra historia Tormentas Se espera fuerte actividad eléctrica en las próximas 48 horas en el noreste de la República Argentina Se mantiene elevado el riesgo de incendios forestales en la mayor parte del oeste de nuestro país Buenas noticias para la sequía en Cuyo Por el calor el maíz tendrá bajos rindes y se espera un aumento en los precios de los biocombustibles Nuevos destinos veraniegos, cada vez más argentinos eligen la Patagonia para veranear Y vamos a comenzar con el tema que nos tiene a mal traer a todos Las altas temperaturas Gran parte del centro y este de la República Argentina Sigue afectado por la persistencia de varios días con temperaturas mínimas por encima de los 25 grados Y máximas que superan los 38 grados Celsius Y en algunas ocasiones hasta 50 grados de sensación térmica Se mantiene afectando todo el centro y este de la República Argentina Nuestros pronósticos indican que hacia el fin de semana Terminaría esta ola de calor y quedaría como la segunda más prolongada en la historia de nuestro país Y en consecuencia no se romperá el récord de 31 días de ola de calor Que recordamos sucedió en el verano insoportable de 2041 Atención a la región litoral de nuestro país Porque en los próximos días debido a la elevada temperatura y al alto porcentaje de humedad relativa Se van a seguir generando tormentas con mayor intensidad Algunas acompañadas por un interesante aparato eléctrico Y precipitaciones puntuales que pueden dar lugar a anegamientos Otro tema de gran preocupación en el país es la sequía en Cuyo De buscar petróleo a buscar agua El déficit de agua de deshielo por el calentamiento global Debido a menores precipitaciones invernales en cordillera Y al retroceso de los glaciares Está siendo mitigado con éxito Gracias a la reconversión de la industria petrolera Esto ha sido posible luego de los acuerdos globales de reducción de gases de efecto invernadero De esta manera se mantiene la disponibilidad de agua de riego Para la actividad vitivinícola y frutiortícola de la región Y las altas temperaturas que se vienen registrando en la mayor parte de la zona maicera de nuestro país Afecta también a este cereal Según especialistas los rindes del maíz Serán un 50% menores a la media por las altas temperaturas Es por ello que se han disparado los precios de los biocombustibles Ya que la mayor parte de la zona maicera del Brasil También está siendo afectada por esta secuencia de días Con elevados valores de temperatura Estas condiciones de elevada humedad y temperaturas También favorecen la predisposición de los cultivos a enfermedades Se prevé que para esta campaña Serán necesarias entre 5 y 7 aplicaciones de fungicidas Especialmente en maíz y soja Estamos en verano, época de vacaciones Y la novedad es que mucha gente, cada vez más Los argentinos eligen la Patagonia como destino turístico veraniego Temperaturas más confortables y extensas playas Han hecho que los argentinos escapen del calor del verano en el centro y el norte del país De los balnearios patagónicos, Radatili a 15 kilómetros de Comodoro Rivadavia Sigue siendo el destino más elegido Aunque ha perdido el título del balneario más austral del mundo A manos de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz Y para finalizar los voy a dejar con el pronóstico para la ciudad de Buenos Aires Para los próximos 7 días Hoy lunes esperamos una máxima de 39 grados Una tarde sofocante con una sensación térmica Que puede llegar a los 44 grados Celsius Y el cielo como pueden ver completamente despejado Mañana martes la situación prácticamente sin variaciones Salvo que la máxima será de apenas 38 grados El día miércoles siguen las altas temperaturas Las mínimas estarán en torno de los 26 grados La máxima 38 grados Celsius Recién estamos esperando a partir del jueves Un ligero descenso de temperatura Vemos que la máxima será de apenas 35 grados La buena noticia es para el fin de semana Comenzando el viernes, el sábado y el domingo Ya con temperaturas bastante más agradables Las mínimas en torno de los 20 grados Y las máximas cerca de los 31 grados Celsius Esto ha sido todo por hoy Mañana los espero para contarles Sobre la fiesta de la vendimia en La Hoya En nuestra provincia del Chubut As you have just seen, climate change will increasingly affect our day-to-day weather But we don't have to wait until 2050 to witness its impact Already today, many parts of the world are experiencing more intense rainfall Floods, storms, heatwaves, droughts We need to minimize these negative impacts And the best way to do that is to rapidly and significantly reduce our emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases We have the power and the responsibility to create a better future for ourselves and for those to come But we need action at least at two levels We need a new robust global climate change agreement And we need local policy that points us toward green growth and action by investors, industry, cities and regions Then we can arrive at a stable, climate-neutral future Let's work together to make our societies safer and more resilient Please join me in taking action on climate change Thank you